Raúl Estrada, titular de la Secretaría de Salud de Zacatecas, mencionó que con respecto a la detección de cáncer de mama, Zacatecas ha ido en aumento, ya que actualmente se tienen seguimiento a 155 mujeres y a 75 en tratamiento por esta enfermedad en el Hospital General en los Servicios de Salud Zacatecas. Mencionó que del 2010 al 2014 se han realizado 55.600 mastografías, de las cuales 46.668 fueron en la unidad hospitalaria de servicios de salud de todo el estado, mientras que el resto se dio en las unidades móviles. Aseguró que en el mismo lapso se registraron 705 casos de seguimiento y tratamiento de mujeres con cáncer de mama. Afirmó que todas las mujeres pueden acudir a cualquier centro de salud y hacer la detección temprana, ya que los estudios que se pueden necesitar son gratuitos. Dentro de los factores más conocidos es la estimulación estrogénica, genética y estilos de vida. Cuando estos estilos de vida, de su alimentación, de su actividad, no son los adecuados. Y de esa manera su estructura, crecimiento y desarrollo de estas células dan un daño y una diseminación tan importante al organismo que terminan irremediablemente y dolorosamente con la vida de una mujer. Por su parte, Fausto Daniel Gutiérrez Sabella, director del Hospital General, dijo que la autoexploración es la piedra angular para la detección de este tipo de enfermedades. Esta patología maligna que cega la vida a medio millón de mujeres anualmente en el mundo origina la muerte de una mujer cada minuto en el mundo. Cada minuto hay un deceso de una mujer por un cáncer de mama. A nivel nacional, de 2009 a 2013 murieron por cáncer de mama 26.121 mujeres. Eso quiere decir que cada hora y media en México muere una mujer por cáncer de mama. Con imágenes de Guillermo Avilés, Claudia Belmonte, SNTR Televisión.